¿Quieres jugar conmigo? Ok ¡Sale a mi amigo! Ok ¿Quieres jugar conmigo? Ok Cri, el menor Menor tuyo Luis Alvarado Acá Sunshine Nosotros nos bajamos y le caemos Donde sea el raperito de cartón No venga con llorajera Cuando me tengas de frente no venga con mamajera Allá tu estabas apertido con nosotros No se juega la familia está activa Con la máscara enganchada saliendo de tu casa Te van a arrastrar No vuelvas a saber de ti no te vuelven a encontrar Trabajo profesional lo de nosotros Hay que rear siempre canso de lo mismo De llamadas privadas que si me van A meter aquí nadie se aprueba Yo sé que algún día me toca pero mientras siga vivo Le doy vida a los míos y a fuego Con los míos estos locos me llaman Me amenazan me setean pero nunca Los he logrado porque el menor nunca se dejan Cuando vayan a meterme es mejor que no te tranques O le tiro un colar negro y va detrás de ti a buscarte Estos chamaquitos feca que se prestan pa' tirarme Y cuando me ven de frente todos se me ponen cobarde De pan a mí os coge lo suave que la calle está que arde Y si meto un pie al bote bate casco pa' la alambre En Puerto Rico se han perdido el respeto por la vida Si de plan dicen muchos de los siguientes de la isla Y es que la ola criminal que los azota El juego se termina y yo voy a por ti No me vengas a roncar tu no puedes contra mi En mi combo siempre ready estamos listos pa' morir El menor el que lo viene a matar No me vengas a roncar Ya tu sabes somos muchos anormal Acá la tengo ready estamos listos pa' matar Nos montamos en el carro y te vamos a rociar Papi esto si es real Cuando me pare del frente al cristal Te la voy a dejar pegar tu familia de luto Y no me va a molestar Prendo un blunt y me voy a celebrar Papi coja por la orilla que andamos a lo anormal Cris el menor Sacando freestyle A suiche papi O a lo suave Ando con Luis Tato y el negro Si le quiera la guerra Aquí estamos Pa' todos los barrios y caseríos Puerto Rico en la casa Puñeta Ya tu sabes Pa' todos esos títeres Sabes que esto es lo mío la calle Así que ubícate papillo Te busco una partida de gratis oíste Con S.A. Dile que La sacamos Poner a Montbray Prrrr Pa' que se pique No 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 Gracias por ver el video.